Ahí voy, en esas estoy. Desde hace varios años tengo el sueño de llevar un piano de cola a las calles y tocar para la gente. Con el tiempo, el proyecto de un piano móvil ha encontrado amigos que le han dado impulso. En agosto de 2016, luego de más de dos años de trabajo voluntario para recaudar fondos, emprendimos en Bogotá y cercanías nuestra primera gira piloto. Un equipo de músicos y de pedagogos desembarcamos con un piano en lugares inesperados. Lo que vivimos con comunidades como las del barrio Paraíso en Ciudad Bolívar o en las colinas de Usabá en Cibaté superó todas nuestras expectativas. Todos los niños del mundo experimentan curiosidad musical. Y casi todos los adultos experimentamos felicidad cuando se nos da la oportunidad de transmitir aquello que consideramos valioso, aquello a lo que hemos entregado nuestras vidas. En música, un sonido puede ser mucho más que un sonido. Puede ser una manera de compartir sueños, de contagiar el coraje necesario para perseguir los sueños. De decir a una niña o a un niño que aún desde un contexto difícil, los sueños de su mente y los anhelos de su corazón son legítimos y tan importantes y valiosos como los de todos los demás. Por supuesto, se necesita mucho más que unas notas de música para solucionar los problemas de nuestra sociedad. Tal vez nos queden en Colombia todavía muchos años de dificultades y de tropiezos. Pero si de algo quedamos convencidos después de estas experiencias, y que es la esencia del mensaje del piano móvil, es de que en la construcción de esa sociedad mejor que siempre hemos soñado, el arte y los artistas estarán siempre listos a cumplir con su parte. Hola, yo soy Diego, yo soy la persona detrás de este sueño del piano móvil. El año pasado, con la ayuda de ustedes, pudimos ir a lugares como Cibaté, como Ciudad Bolívar, en Bogotá. Fueron experiencias maravillosas. Este año hemos recibido mensajes de toda Colombia, de ciudades y veredas como Cali, como Cartagena, como San Juan de Betulia, Florencia, Chicoral, Villa de Leiva, Tabio. Quisiéramos poder responder a todas estas invitaciones. Se trata de personas que sienten que una visita del piano móvil podría ser una experiencia significativa. Así que esta es nuestra invitación a apoyarnos. No hay ayuda demasiado pequeña para nosotros. Todo aporte nos es muy valioso. Estamos buscando un piano, estamos buscando un camión, pero también estamos buscando ser una manera a través de la cual incluso el aporte más pequeño pueda ser algo muy concreto por la cultura en Colombia. Así que esta es mi invitación más cordial a seguir descubriendo y apoyar el piano móvil. Gracias. Gracias.